Pablo Linzwein, del Instituto de Negociación, y la negociación Fujitsu, ¿dónde encaja todo esto? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que es? ¿Por qué es tan útil conocer y entender la negociación Fujitsu? Bien, cuando vemos que tenemos una resistencia, cuando vemos que la contraparte es un poco más duro de lo normal, ¿no? Y pasa, pero nosotros necesitamos llegar a un acuerdo, necesitamos entendernos con ellos. Y por ahí lo normal es retroceder, 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 ceder, ceder, ceder. Y hasta que llega el Batman mío, ya no me conviene seguir retrocediendo. Pero hay una forma más inteligente. La forma es la negociación Fujitsu. ¿Cómo trabaja esto? Cuando me atacan, cuando te estés atacando, no te defiendas. Rompe ese ciclo negativo de reacción, de ataque, ¿no? Al igual que muchas otras artes marciales, como el Judo, el Fujitsu, es evitar el enfrentamiento directo con la fuerza, ¿no es cierto? Contra esa fuerza de tu oponente. Nosotros dicen que los entrenadores, los coaches de artes marciales, dicen que el mejor lugar para soportar un puñete, un golpe del otro, del oponente, es no estar físicamente ahí. O sea, no estar ahí. Obviamente, dejar que pase y que utilice la energía desperdiciando su energía. Hay tres puntos en esta estrategia Fujitsu, que es lo que quiero charlar y quiero mostrarte, porque te va a ayudar muchísimo. Y no solo te ayuda en esto, sino hay momentos en que la negociación se torna por algún motivo mal. Y el método Fujitsu me ha ayudado muchísimo a volver, nos ayudó con clientes, a volver a encaminarla a la negociación. Hay tres partes. Una es que atacan tu posición, o te van a atacar contundentemente. Otra es el ataque personal, ¿no es cierto? Y otra es que hay todo un ataque a la parte personal o a tus ideas. Pero veamos, vamos más simple. Vamos primero por el ataque contundente a la posición. Cuando uno presenta, ¿no es cierto? Debemos tratar de no atacar la posición del otro, ni que sea atacada la posición nuestra. Cuando estamos en esa situación de confrontación con la contraparte, hay que tratar de que toda posición es una opción posible. Entonces, tenemos que trabajar de esa forma. Oh, mira vos, mira vos, ok. O sea, esa es una otra opción. Déjame que la anote. Yo trabajo de una forma en que ayudo al otro a que vea que yo no estoy diciendo que no. Porque eso es lo que está generando. Ellos están buscando que nosotros reaccionemos para pegar. ¿No? Y muchas veces, inconscientemente, nosotros creemos saber tanto del tema que nosotros estamos generando esa sensación. Entonces, por eso te llamo a que reflexiones. Hay que, hay una forma mejor de hacerlo, veámosla, discutámosla, decirle con ellos. Y lo que tenés que tratar de buscar es descubrir esos intereses debajo de esa posición. Siempre, una posición, ¿no es cierto?, puede defender un interés. Pero un interés puede tener varias posiciones. Un interés puede tener esta posición, esta, esta, para satisfacer ese interés. Entonces, cuando nosotros vemos una posición, descubrimos ese interés para ver si a lo mejor con otra forma estamos satisfaciendo el interés. Y lo que a nosotros nos conviene es que él comprenda, o él o ella comprenda el interés. ¿No? Preguntemos, bueno, este, ¿cómo tu posición o esta opción que nos estás dando aborda el problema? Preguntemos. Fujitsu se trabaja mucho con la pregunta. Examinemos, ¿no es cierto?, la posición. Trabajemos con él para que en cuanto el otro vea que nosotros estamos trabajando en su posición, se va a sentir más cómodo. Va a empezar a escucharnos, va a empezar a entender más, ¿no es cierto? Hagamos hipotéticamente, ¿no es cierto?, si tu posición fuese aceptada, ¿cómo esto resultaría? ¿Cómo esto trabajaría? Ayudalo a él a que vea, ¿no es cierto? Que estás, es como que uno está dispuesto a ir viendo, a ir analizando las otras, este, opiniones, ¿no es cierto?, las otras opciones que nos está trayendo, y eso va a ayudar a que él entienda y que él se vaya abriendo más en eso, ¿no? Porque uno de los grandes problemas es ese, es que estamos los dos cerrados en posiciones, hay como una suma cero, ¿no? Si yo gano uno, vos ganas cero, y si yo gano uno, y si yo gano cero, vos ganas uno. Y no es así, no debe ser así necesariamente, ¿no? La negociación permite crecer más en esto. Después está el ataque a tus ideas, ¿no es cierto? Y el ataque, cuando te ataquen tus ideas, un consejo, no la defiendas, no la defiendas, invítalo a criticar, porque cuando vos la defendes, empezamos a generar una resistencia. Si, ah, a ver, pues bárbaro, mira, no, deja que sean atacadas, ¿no es cierto? Una idea buena, yo lo aprendí en una campaña política, de un político, me dijo, una idea buena se defiende sola, no la defiendas, deja que lo ataquen. No pidas que tus ideas sean aceptadas o rechazadas, sino solo preguntá, ¿qué tiene de malo, qué tiene de bueno? No te olvides, cuando te atacan tus ideas. Y esto, la técnica Fujitsu, a mí me encanta porque la podemos aplicar en muchos otros lugares, y mucha gente cree que es solo una técnica y te lo explican como esto, pero no, pero fíjate, en muchas negociaciones, en muchos momentos de una negociación, que sea cooperativa, distributiva, que sea lo que sea, y hay momentos de este tipo, ¿no? Y lo mejor es utilizar esta, esta arte marcial de la Fujitsu, ¿no? No dejes, no dejes, no te preocupes, ¿no es cierto? Hay que ver cómo el obstáculo debe ser, criticar esos obstáculos debe ser parte del proceso, y hay que trabajarlo con el proceso, y esas críticas, y preguntarle cómo lo harías vos con esas críticas, ¿no es cierto? Quizá lo que tenemos que ir es, tenemos que tratar de ir viendo hacia dónde está la solución, cómo vamos trabajando a esa solución que ellos también quieren, ¿no? Entonces, sin ese ataque, el gran problema que hay es que cuando nosotros mostramos que estamos siendo atacados, hay una resistencia, hay una confrontación, y eso genera que después el otro tenga que explicar por qué, y se pone mucho más, este, o sea, como que tiene que salvar su posición al frente del otro equipo y todo, entonces, es como que tenemos que tratar, ah, bueno, bueno, como una opción más, trabajarlo y dejar, ser más flexible en eso, pero tenemos una solución, no te preocupes, estamos llevando, ¿cuál es el otro problema que hay? ¿no es cierto? Y no te olvides de suscribirte al canal nuestro, antes de hacerte el otro problema, es suscribirte al canal nuestro, comentarnos, ponés comentarios, qué te gusta, qué no te gusta, qué te sirve, qué no te sirve del canal nuestro, que queremos ayudar a que la gente se comunique, negocie, persuade mejor. El otro, el tercer punto, es el ataque personal, ¿no? El ataque personal que, ¿qué hacemos todos? Y tenemos una, una tentación a defendernos, cuando alguien te ataque personalmente, obviamente, estoy hablando un ataque, no, 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 no agresivo, pero, este, en la parte física, digo, ¿no? Cuando alguien te ataque, bueno, no, no trates de defenderte, deja, este, focaliza ese ataque más que, más que un ataque en lo personal, es más que un ataque al problema. Trata de identificar que la persona no se está, que no, 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 no está trabajando bien su vocabulario, y es más que un ataque al problema, aunque sepas que, que lo que es, porque, porque hay un factor que la persona por ahí se tiene que desahogar. Yo no sé por qué lo que es, no vamos a juzgar, pero a lo mejor se tiene que desahogar por algo que hemos hecho nosotros. Y muchas veces pasa eso. Entonces, deja que se desahogue. Deja que se desahogue. Escuchalo, pero no solo escuchalo. Escuchalo y demostrarle que estás escuchando y que entendés lo que estás diciendo, no que estás de acuerdo. Muy distinto decir, estoy de acuerdo con vos, es decir, entiendo lo que me estás diciendo. Ahora, ahora estoy, empiezo a comprender más tu posición. Y recordate, siempre estamos tratando de entender la posición para ver los intereses subyacentes, para comprender los intereses, para ver cómo nosotros podemos obligarlo, no obligarlo, sino cómo podemos trabajar, que todo obligue a que tengamos un mejor acuerdo. Y acá hay dos herramientas que sirven muchísimo en toda la negociación Fujitsu. Una es las preguntas, no declaraciones. ¿Por qué? Porque cuando yo hago preguntas, yo estoy fomentando respuestas. Estoy tratando de que el otro ilustre los puntos de vista. Si yo hago declaraciones, estoy haciendo lo mismo, estoy haciendo lo mismo, estoy como chocando fuerza con fuerza. Y la fuerza con fuerza, el más fuerte va a ganar. Acá no estoy tratando de usar, estoy tratando de usar la fuerza del otro. Entonces, no uso eso. Permito que el otro me ilustre, que el otro me comente, que el otro me ayude a entenderlo. Y la segunda, entonces las preguntas son uno, y la segunda es el silencio. El silencio es como un arma. Dejar preguntar y mantener el silencio. Escuchar y dejar que el otro piense y darle tiempo. No estar continuamente tratando de defender o eso. El silencio puede ser bastante incómodo, pero te va a ayudar muchísimo en esta negociación. Porque necesitás, estamos con una persona un poco más agresiva de lo normal. ¿No es cierto? Y a veces te vas a sentir como obligado a romper el silencio. ¿No es cierto? Y bueno, cuando rompemos el silencio, tiene que ser para preguntar, para detallar, para dar una sugerencia en base a esa pregunta. Trabaja en eso, te va a ayudar muchísimo justamente a solucionar este problema. Cuando estás trabado, cuando estamos en una situación donde el badna, donde no hay avance, ¿por qué? Por este tipo de agresiones, acórdate, no critiques, no ataques la posición de los otros. ¿No es cierto? Trata de construir, trata de ver cómo puede ser. No, cuando veas que vos personalmente te ves atacado, ¿no es cierto? O tus ideas se ven atacado, eso es lo que hemos ido hablando. ¿Para qué? Para construir una negociación más efectiva. Pablo Linsuay, Instituto de Negociación. Por favor, suscríbete, suscríbete a nuestro canal, comentá, nos escribí abajo, comenta qué otras cosas te gustaría escuchar, en qué otras cosas te podemos ayudar. Sabes que el canal este está hecho para todos nuestros hermanos hispanos y para ayudarlos a ellos a crecer, porque necesitamos crecer. La negociación es una forma de comunicación, es una de las mejores formas de resolver conflictos. Y el conflicto es una industria que está creciendo, no es la inversa, está creciendo, pero si cada vez negociamos mejor, nos va a ayudar. Y el que negocia mejor, obtiene mejores ingresos. Eso sin ningún lugar a duda. Pablo Linsuay, Instituto de Negociación, les mando un fuerte abrazo. Por favor, espero ver tus consejos. Y bueno, hay que ponerle esfuerzo. Esta es la negociación sin Fujitsu. Requiere un esfuerzo mental, pero debemos ser más fuerte que nuestro oponente para trabajarlo mejor y para dejar que él utilice la fuerza cuando nosotros utilizamos qué dos armas. La pregunta y el silencio. Hasta luego. Gracias.